hola cocinillas muy bienvenidos a vuestro canal de cocina mirad vamos a hacer unas nueces caramelizadas con miel que nos pueden servir para comer así tal cual en un platito lo ponemos en la mesa con el café o también nos pueden servir para decorar nuestros postres estas navidades las podemos guardar en un tarro e ir usándolas en los postres conforme nos vayan nos vaya haciendo falta o no vaya viniendo bien usarlas para que nos vamos a engañar mira y para ello yo tengo 100 gramos de nueces tengo 65 gramos de miel que equivale a unas 4 cucharadas aproximadamente tampoco tiene que ser exacto no importa que haya un poquito más o un poquito menos y 15 gramos de mantequilla vale lo que voy a hacer es encender el fuego es una refleta súper fácil y que nos va a dar mucho fuego aunque yo el año pasado las hice y cuando tuve que hacer algún postre las tuve que volver a hacer porque yo iba y venía al bote y me las iba comiendo porque es que están no podéis ni imaginar bueno pues aquí tenemos deshaciéndose la mantequilla el fuego no muy alto vale no medio y vamos a poner la miel ahora cuando se haya mezclado todo vale que se haya fundido la mantequilla y esté todo bien mezclado lo pondremos no sé si lo veis bien ahí sí creo que sí que lo veis es que tampoco quiero acercar mucho la cámara porque es que me la cargaré al final ahora cuando se haya mezclado bien pondremos las nueces y las tendremos pues no mucho tiempo la verdad es que entre unos 6 y 8 minutos las tenemos hechas luego ahora mientras se nos van haciendo las nueces tendremos que ir dándole vuelta de vez en cuando pero tenemos que preparar veis esto ya se va haciendo más líquido por el efecto del calor tendremos que preparar un papel de horno para cuando saquemos las nueces porque hay que enfriarlas veis ya se ha deshecho la mantequilla ya se ha mezclado todo en este punto ya podemos poner las nueces yo como os he dicho voy a hacer 100 gramos 100 gramos pero si queréis hacer más coger un cacharro más grande una sartén os recomiendo que si no cojáis la sartén buena de hacer tortillas vale porque estas cosas perjudican mucho las sartenes en mi caso además las nueces son las he comprado ya peladas no porradas sino básicamente porque las peladas ya vienen muy enteras y si las pelamos nosotros en casa pues la mayoría de las veces las destrozamos entonces he preferido comprarlas así pero si las tenéis pues oye tranquilamente las peláis y aunque se rompa alguna pues tampoco pasa nada nada vamos a ir dando vueltas aquí durante como os he dicho entre 6 y 8 minutos ahora os mostraré como queda y yo mientras voy a preparar el papel de horno para ponerlas a enfriar cuando esto lo tengamos bueno mirad veis que la miel prácticamente ha desaparecido hay una espumita que es la que se pega a la nuez pues ya después de yo lo he tenido 8 minutos que ya veis si lo os fijáis están empezando a tostarse algunas nueces yo no quiero que se tuesten más así que lo voy a apagar y lo vamos a pasar a el papel de horno bueno tenemos el papel preparado no se os ocurra tocar esto porque abraza y se os queda pegado a la piel vamos pero menos que canta un gallo lo que vamos a hacer es separarlas mirad ya se me estaban empezando a tostar demasiado algunas vale vamos a separarlas todas vamos a ayudarnos con un cuchillo un tenedor lo que queráis pero tienen que estar separadas vale porque si no se van a pegar unas a otras y eso no es lo que buscamos queremos que queden sueltas y ya solo nos quedará esperar a que se enfríen hasta que no estén totalmente frías no las podemos guardar ni hacer nada con ellas para empezar es porque están súper pegajosas nos van a quedar pegadas a los dedos además es que nos vamos a quemar así que vamos a dejarlas así separaditas y ahora en cuanto las tengamos volveremos que se enfríen del todo mirad el brillito del caramelizado mirad seis quedan sueltecitas ahora las metemos en un bote y a ver si tengo suerte esta vez y llegan a navidad y si no pues oye si no las comemos antes pues ya haré más que tampoco pasa nada pues eso como os he dicho nos puede servir pues en la tertulia en la sobremesa de una comida de navidad o de cualquier otro día que tengamos invitados en casa ahora estas fechas de navidad que solemos tener más invitados pues con una copita de cava en el centro de la mesa una copita de mistela lo que os guste y también las yo las uso mucho pues para los postres para los postres para decorar mis postres así que espero que os haya gustado esta receta como siempre os digo si os gustan mis recetas pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita para que youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo así que nos vemos en el próximo chao